¡Hola, Wanda y Rí! ¡Otro vídeo y Rí más! Estoy aquí en Chapultepec, pero estoy muy pinche estresada porque ya llevo como 20 minutos o media hora dando vueltas porque creo que me equivoqué de sección o no sé cuál es la puta fuente de la templanza espero ya encontrarla pronto según ya me dijeron más o menos cómo llegar pero en verdad estoy muy estresada porque soy una persona muy desesperada yo sé que no debo de ser siempre así tan desesperada, pero es inevitable y bueno, espero llegar rápido estoy perdida, pues ya hice una nueva amiguita ¡No te vayas, cabrona! No me dejes sola ya me dejó sola, eras mi única compañía culera venga, toma y salta, ¿no? en la pinche cara ¡Adiós! ¡Por fin! ¿Después de cuánto tiempo perdida? ¿Media hora en el bosque? ¿Sabes que el bosque sí es grande? Sí se entiende ¡Hice una amiga ardilla y me abandonó la culera! ¡Ah! ¡Hace rato yo estaba igual este! Sí, pues venía, pues, habrá gente Yo lo voy a aprovechar Tomar alguna foto ¡Hali, hali, hali, hali! ¡Ah! Hola Reptiliano de Ciudad de México ¡Ah! ¿Quién está el agua de Vídeos? ¿Candy? ¿Hablas de Vídeos? ¿Películas, series? ¡Ablalalala? ¡Hola! ¡Hablas, él es de Andy Morse! El es hardcore ¿Qué onda chicos? Y a Yas Lady Star Chingada madre No pensé que Nati se había venido Ah, no, es un transvesti Es arribando el vampiro ¿Por qué no vino Nati? Edgar Lemont actualmente Pero ya no me siento sola No importa que me abandonara mi amiga la ardilla Porque sé encontrar mis amigos Qué triste Habla de videojuegos Y de mucho porno Mira, anda rico Saca las cheves Ella es Rai A la chica que le caga todo Le pone Támate León 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 Y sus amigas Perdida en el pinche bosque Ya llegué A lamentada fuente que no conocía Y hay muchas personas ahí También taco ¿Ah? ¿Qué es la china? No sé ¿Cómo decía mi sangre? Hola 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 Salúdanos A ver, a ver De Vitrina y Mirror Juli Juli Si no estás aquí yo le agarraré el paquete de honor Ah, no es cierto No es cierto, es de Juli Este Juli Hola a todos Hola a todos Hola a todos Hola a todos Hola ¿Cómo te llamas? ¿Tienes la que según te ibas a meter el dedo? ¿Te acuerdas? Ah, sí, pero cuando termine el evento Ah Y yo Bueno, ya me quemaron Es que dijeron que era un requisito Meterte el dedo Ah No, 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 no No, 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 no Tú eres peque Vloguera Ah, sí ¿Qué me cuentan? ¿Cómo se la están pasando? No Ay, yo no veo Ni yo Ni yo De hecho, traigo como Cuatro de momento en cada ojo Miopía y axismatismo Ah También estudiaron los lentes Imagínate No Tengo dedos de todo Amiga Estaba buscando ¿Sí se acuerdan de él? Es el que se encueró en el suburbano Cuando veníamos del YouTube Es el güero Y dijo Mueve la hueve No, eso no pasó Bochito amarillo ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú, bebé? Oye, ¿por qué llegaste tan tarde? Ay, porque me perdí puta media hora en el bosque Y las pinches ardillas me abandonaron ¿Sí? Esa burla de mí Hola Hola Mr. P. Rodríguez Yo soy Mr. P. Rodríguez ¿Una vez más? ¿Una vez más? Es galaxio Igual ya hablamos Ah, sí, también Bochito amarillo Se cotiza Pero Héctor, no nos cuentan Que venimos a los 50 Leal Héctor Leal Héctor Leal Héctor Bloch Sin leal Sin leal Ah, bueno Oye, creo que te... ¿Y ustedes dónde son? Igual de chavé ¿Sí? Desapleados Todos nacieron de tus pequeños huevitos Ah Ahí son Me gustó lo de mí Amiga Y yo Haciendo como 10 pinches tomas para que le salga la botella parada Yo creo que a lo mejor queda Ah, no, no Tú quédate en medio así, güey, y nosotros alrededor Pero por eso les digo, o sea, caiga bien o no Pero tú quédate así, ¿va? ¿Por qué? Porque nunca le voy a atinar Pero tú hasta enfrente Ajá, yo hasta enfrente, va ¿Vamos a ver? Ah, vamos Aquí estamos incelidionalmente aquí juntos Sí Ya lo extrañaba Mucho Me lo voy a robar Que me lo llevaré Para ponerle pelucas y pintarlo como niña Adiós Y pintarle su pelo de colores Adiós Ay, ya me la pareció Oye, tu peregrino ya Bien, he hecho nada más uno No se pierdan el YouTube peregrino Ya me confirmó Alex Excel Nati Lovato Y muchas personas más Así que espérenlo, espérenlo Iria molestar a todos a sus casas Y si quieren que visite a algún YouTuber que les guste Pónganmelo aquí abajo Y yo voy, no hay pedo ¿Verdad? A za Sinander